Bueno, vamos a ver... Ah, se arregló el... No, no sabe lo que era, ahora se arregló Pero era un barrial acá, lo impresionó Sí, pero yo ya pasé por ahí Qué suerte Pero yo pasé con... Con un muchillo Pues el que me recomendaste tú Tengo el... el datarín ese El... que dice que eso es cuando las cosas se complican El ropa ese ¿Qué piensas que no pierdan eso? Sí, sí No vendría mal... Lo tenés, con él Sí, lo tenés ¿Por qué te pusiste por ahí, pero eres tonto? Sí, sí ¿Eh? Pero si no hay... ¿Cuál barrial? Exagerado de miedo Pero para... Manito Véngase mi niño No, no No, no Uh, WTF, ¿por qué estás tan enterrado? Uh, WTF, bro No hay que ir con un barrio No sé por qué, si tienes que a mí, te vas super a encargarme mucho. Mira, oh, otra. ¿Qué? Uy, ¿qué pasó con ese modo? Oh, dejame por aquí. Oh, my God. Ay. Le chitillo, bro. Pégate, pégate. Ya, de aquí, de aquí hay una parte con Yelné, ten cuidado, ahí está privado. Ahí lo da acá, por lo menos. Ahí está. No, misión. No, en serio? ¿A dónde voy yo? Pues vamos por otro mapa, ¿no? Sí, sí, vamos por otro mapa. Ajá. Acá, ten cuidado, pasa por el lado. Es por el de aquí, para acá. Uy, no, olvida el camino y el de aquí. Oh, my God. Ah, bueno, pisa por ahí, en medio. ¿Qué pasó acá? Te estoy diciendo... Bruto... Pero... Pensé que... ...que no había visto lo que estaba. Oh, my God, bro. No, no es porque hay árboles aquí cerca, si no, ahí queda Tatarín igual. A ver, te jalo. Ve a ver, venga venga, venga 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 venga. Ve a ver. y si este se te hace feo el segundo mapa está el doble yo pienso que sí porque y un partido también o quieres llevarlo para el otro lado como quieras el otro mapa creo que está el doble de grande que es a ver dame gasolina espérate vacié mi vaca bueno quedando sin repuesto creo que se me quedaron los chitos de fija porque voy con él los 120 litros que tengo son como 2000 pero que se acaban usa mod o hace otra cosa no se mete en los archivos del juego y cambia valores y números ya se lo reflejan en el juego es muy tumaquino que es el lito ahora se salen chitos chitos y chitos chitos oh mira aquí hay una pipa gigante no la había vista ya una otra oh mira oh mira no se nos van a que dejea allá al otro no se nos van a que dejea allá al otro chito no la vamos a cruzar no la vamos a cruzar y esta no tiene ruas no tiene ruas chito 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 ¿No viniste con el radar? ¿Para ver? Sí, sí, claro A ver, hablan de eso, a ver qué me dice ¿Cómo era? ¿F4? Sí, F4 Vehículos empujados, 0 de 0 Mejoras desbloqueadas, 1 de 5 Mira Ah, ¿no hay vehículos aquí? No, así no se puede Pero mejoras hay 5 No hay 5 ¿Dónde? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Para? ¿Dónde llevo este remoto? Yo qué sé, no sé si se ve un contrato No sé ¿Hay taller acá en este mapa? Al parecer no O no sé No sé Falta acá desbloquear esto, tendrías que hacer Ya que está con el totorín Ir a la antena Y abrir esta parte del mapa Yo voy a la que está hacia la izquierda Y sí Buena trata Va a ser más rápido Con este camino Yo quiero ir ¿Dónde vas? Al otro mapa, quiero ir El tema es dónde está la entrada Debe estar ahí, seguramente, donde estás yendo vos La verdad no sé La verdad no sé Y acá no No hay indicios de una salida O tal vez tiene que hacer un Un contrato porque ya en el primer mapa está el umbral a Cosmodromo y a este mapa, o sea, hay dos umbrales No No ¿Cómo está el camino por ahí? Eh... Bastante volteable diría yo Ah, todo esto aquí no tiene problema No, no Es... Procesillo Con el... Con el remoto, con el combustible Solo ¿Y por qué lo estás trayendo ahí? Sí Debe estar acá Eh... Esa cosa no sé si es de un contrato ahí Bueno Pienso... Pienso de que ese se ve muy quiño No, pero por aquí sí le iba a... No, sí Le iba a dificultar Solo, tal vez no No, sí Aquí empezamos con el barrín De mi abecín Sí Ay... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay... Ay... Ay, no, 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 no ¡No! ¿Qué? Se ve que tiene ganas de dormir porque se acostó ¿Quieres que regrese? ¡Ay! No te has estallado, boludo ¡Estoy diciendo! En el mapa anterior te volcaste como 5 veces en 10 segundos Pégate y regreso No, no, este también tiene ganas de dormir Le dio frío, dice Me acuerdo, no me acuerdo El camión que está usando un explorador era, me parece ¿Que me caí de arriba una montaña? No, no, empezó a dar vueltas Pero... Viste, cuando estás viendo que se te va a dar vueltas y no puedes hacer nada Ja 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 Pégalo Ah, voy para allá Oh my God Yo te dije que el camino estaba volquillado, era peligrosín Es que si decís que todo está así, es como... Se va por donde hay que ir. Yo caminé bastante y no te veo, eh. Yo te estoy viendo con el derrame. Adiós. Dos ruedas. Por ahí escuché que este tatarín no sirve en el cuarto mapa. ¿Y qué va a ser hoy? Nada, ningún camión. No, porque dicen que la entrada del taller está como que elevada, o sea, como que tal sea. Este mapa, ¿quién lo hizo? Le fueron infiel y lo pusieron a hacer en el mapa, o por qué tanto odio? Ojalá hice temer a la abuela, hijo de mí. Ah, bueno. ¿Pero por qué cambias el camisante de cabeza de Penny? Estoy tocando nada. Ahí se vuelca, mirá. Ahí se vuelca. Ahí se vuelca, mirá. A dormir, a dormir. Ahí se vuelca. Ay, luego donde te volteas. Ahí se vuelca, güey. Pero, ¿por qué no te das vueltas, bro? Hay que dar vueltas a la una, a la dos y a las tres. Oye, va a ser un auto No, a donde estoy bien, es abolicar Es inútil, bro Aquí uno no puede maniobrar porque tantito me muevo y yo voy pa' allá abajo No, cambie el cabretán, tlabo Pero si yo no estoy sacando nada, estoy mirándolo Engancharon al traje de arriba Pero bueno, me parece bien Dale hombre, rana Ahí se vuelve, ahí se vuelve Ahí se vuelve Pero por qué no jala el cabrestante Ya pero ya, el botón baraja se jala El mejor tapito del pescuezo Pero a veces no, cochino Yo no dije nada Ay, te voy a jalar, no me importa hasta donde pares ni como termine Ay, 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 esta... Aquí voy a ganar Uy, aquí, esta bajadita está peligrosa, bro Imagínate venir con carga por este lugar Ay, no No me quiero imaginar la sesión a nadie No me quiero imaginar la sesión a nadie Uy, 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 uy No hay nada No hay nada No hay nada La combi... Ah, es un... Voy a girar, a ver en qué parte el mapa está En la entrada digamos que está acá O sea... ¿Dónde vas a llevar? No, no sé ni para dónde hay que ir. No he agarrado ningún contrato que diga que llega una convicina de esas. ¡No! ¡Ay, Padrino! Y se fue a dormir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí iba a encender la grúa! ¿Te moriste otra vez? Sí, está cansado. Está cansado. Oye, aquí se me hace que va a estar... ¡No! Lo bueno que fue así, ¿no? Se moriste, droga. No. Aquí se ven los runners de verdad, droga. No. Los quiero ver, ¿no? Lo bueno. Bueno, aquí vamos nosotros. Somos todos. Sí, hay un nuevo YouTube que apenas está empezando. Yo creo que anda... Anda como por tu nivel, ¿no? Bueno, en el año 2019, 70, 80 vistas. Se llama... Se llama Manquiño Gaming. Es el... Tiene color... ...como color... ...como color barro. Se le hace difícil y manda a la niña. Espero por ahí le llegue un video mío para que sepa que Leticia es un manco de anguia. Un manco. Se lo mandamos, se lo compartimos ahí en sus redes. Yo sé para que vea que es un manco de mierda. Eh... no... 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 Tiene ese estilo... ¿A dónde estoy llegando? ¡Ah! Pero que es un manco, se lo hace difícil y mandra. A uno se lo hace difícil y... Verde por ejemplo... Ladrillo, que me mata. Bueno, pero tampoco menos quejarnos con la gente de TikTok ahí, diciendo que hay un hombre y que le ayuden y que manco... A ver... El sin manos le deben de decir. A ver, estoy perdido aquí. ¿Dónde vas? Eh, aquí va a haber un problema para ti, hay hielo quebradizo. ¿Y por qué fuiste para el otro lado? Que no se puede pasar por acá. Ah, te dije que no podíamos pasar porque había una avalancha. Si no, no hubiéramos ido por ahí. La verdad aquí no sé a dónde vamos a llegar porque... Yo estoy yendo a los locos, ¿sabes? No, no sé. Pero a algún lugar tengo más que llegar. Es que hay caminos, pero... Eureka, sígueme, sígueme. Por aquí hay caminos hacia el observatorio. Bien. Esta vez por 19, la tengo que vio por aquí, porque no army se ve en un punto. Aquí no sé si vayas a pasar todo, eh, hay que regresar por ti por. Está fiosiño esto, duro. si, si, sigan, sigan sigan por ahí, hay un camino, tío, es lo que hay por ahí, patrón, ahí, ahí, ahí no sé si aquí esto es carretera o es barro, pero pues ahí hay antenas, yo creo que es carretera yo quiero descubrir el observatorio, ¿dónde estás tú? caraca, mano, ahí, ahí, hazte para atrás y ya la hizo un camino, a ver, aquí el tema, el tema ya se cumplió aquí por fin, a ver, esto es un camino, o sea, una bajada, esto es un camino, ya, tú cuando vengas para acá, si quieres vete derecho, porque aquí voy a ver, es que esto no sé si es un camino, sí, sí es un camino, quiero llegar al observatorio carajo, mano, de costado pusieron a la esposa del quiso, no, 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 nada, 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 nada o si llega el lunado, si si llega el lunado hay que ver quien llega primero al observatorio no, que debe estar la salida para el automato que estoy haciendo, que estoy haciendo ay me rompí una llanta a que hora me di cuenta yo me vine para acá arriba, a ver que había por aquí yo no se si subir o noche, pero me parece que se me hace que esta la salida ahi si, vete derecho a tu mejor derechito para... para... que no, aca no voy a ningún lado no, que aqui arriba la verdad no se ni a donde se llegue ah no, aqui arriba si, ya vi que ahi había... aqui se llega al... al observatorio si, debe estar la salida ahi que te aporta puede que si puede que si, weon el problema va a ser la gasolina, tenemos que encontrar una gasolinera aqui en el otro mapa jah pero vos dijiste que no trae el ritmo del pilo, bueno ay, si solo te vienes volcando imagínate con esa porqueria gigante pero uno de los pequeñitos del que traia asos te creo por esa costa mas grande que yo vamos que quede la salida a ver se logro ahi, creo que aqui, dime que es una mejoriña esta, no si? un carro hundido, nah mi puta si? dime que esto que estoy viendo aqui, no es lo que yo creo que es no llegaste a la antena? si? porque no la desbloqueo? oh si aunque no la desbloqueo WTF? aqui hay un aqui hay, fíjate en el mapa la misión que se llama abandono esta casi a la entrada bueno, fíjate busca busca la misión en el mapa que se llama abandono osea ese carro lo tenemos que que traer hasta aca hasta aca hasta aca donde estoy yo aaaaaaay una punta a la otra no, pero no esta tan dificil no no, no esta dificil creo que no, nada mas como 4 horas de viaje no, subilo a un a un como es? para llevar a vehiculo hay uno que tiene una rampa y por que aqui la nieve esta negra? porque este chocolate ufff che no, literal la nieve oscura donde esta la salida? me queres decir? puede que la salida este en el lugar de eso donde esta el do aunque no creo ahi arriba tenes una salida me parece o no? fijate ahi cerquita tuya a la vuelta, a tu izquierda no mira el mapa va donde termina el mapa fijate si? ahi no mas pega la vueltita para arriba y por que no se ve como umbral entonces? y por ahi tenes que llegar hasta ahi? debe estar oculto no, que oculto va a estar bueno, fijate umbral a rio Urca donde esta? esta en el fondo casi y bueno aca debe haber otra si no para que esta el camino asi y si no es asi la unica manera de llegar a cosmodro va a ser haciendo contratos pero acercate hasta ahi a ver a ver si para eso vengo para ir al otro mapa donde vamos a tener que hacer contratos a ver con la menos con la menos chance de haber un camino eh mi miedo es un mínimo exigible potencia uno de esos contratos tiene que hacer para abrir el o o aca a ver no esto es un camino no es que ni idea es que no se va hacia donde dices es como volve para atras ah ah y luego yo te digo pero movete hacia atras si asi como vas para atras pero anda para adelante eso es ahi en la curva a la derecha si miras el mapa te vas a dar cuenta que es un camino a la derecha no 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 seguí derecha si hay un camino pero no se donde llega ni siquiera hay medio no me digas que las mejores buenas están en el otro mapa porque que asco y ahi para la izquierda no se que es lo que ves vos pero aca hace un camino que va no se donde pues yo creo que en ningun lugar porque no me marca nada oh my god bro aquí hay una piedriña asco una piedriña del tamaño de mi casa ahi se da vuelta ahi se da vuelta no le comenzó a andar Eso por la peluca que te hace fijar No, solo me aparece el borde del mapa ¿Y para qué se camina entonces? Creo que ese, ahí llegó el caminillo Y es el borde del mapa ¿Y entonces? Yo creo que va a tener que ser con contratos Qué macanilla ¿Quieres abrir el otro observatorio o qué? No creo que pase el tatarin El falta uno aquí creo No veo ninguno Hasta arriba ¿Dónde está el don? Sí, sí, sí Déjame bajar de aquí Lo voy a continuar ¿Qué es lo que se camina? ¿Qué es lo que se camina?